¿Había venido a qué? ¿Para pasar la fiesta, celebrando? Claro, su familia, su mujer fue de casa. Saavedra disfrutaba de una tarde de playa junto a su esposa e hijo. Los tres se encontraban en la punta de este espigón pescando, actividad común en esta zona. Alrededor de las tres de la tarde, el infortunio los alcanzó. Como estaba en la peña, se le ha resbalado la sandalia y se ha caído al agua. Y él ha querido rescatar su sandalia, se ha resbalado y ha caído al agua. Pese a caer sobre las rocas, el golpe no lo mató. Saavedra intentó nadar y ponerse a salvo. Ha caído al agua y está pidiendo nadar. Y agarró calambre hasta que ha llegado el salvavidas y ya han entrado a acercarlo y ya la sacó cadáver. Incluso su hijo ingresó al mar, pero poco pudo hacer. Los rescatistas aseguran que lo que le impidió salvarse a Saavedra fue la peligrosa corriente de esta zona de la playa. Es que acá no se bañan, no vienen a bañarse. No vienen a bañarse, no vienen a pescar acá. Ya saben que esta zona es brava. Para cuando trataron de auxiliarlo cerca de la orilla, ya había fallecido. La tarde de alegría para su esposa e hijo terminó convirtiéndose en lamento y desconsuelo.